Estamos conociéndonos mejor día a día, aprovechando cada entrenamiento, cada minuto. El profe da mucha confianza y bueno, eso ayuda mucho y preparándonos muy bien para Paraguay. ¿Cómo está, Alan, en vivo para FB Radio? ¿Qué decir del rival de Paraguay con un conocido nuestro, como es Gustavo Alfaro? ¿Cuál es su opinión de la selección de Olvidar Roja? Uruguay es un país muy fuerte, un país que defiende y ataca muy bien, muy interesante, va a ser un duelo muy duro. Y bueno, hay que asumirlo con la responsabilidad que se merece. Alan, ¿cómo estás? Gabriel Alcibar para el Canal del Fútbol. Te vemos como un jugador muy polifuncional, algunas veces como carrilero, podría ser como carrilero. Hablamos de ti como extremo, incluso delantero. Pero, ¿cómo te sientes mejor? ¿Dónde sientes que realmente te potencias más? Bueno, sí, como tú lo dices, soy un jugador polifuncional y bueno, me siento muy bien por izquierda, por derecha, no tengo ningún problema. Siempre acoplándome a lo que el profe pide y bueno, a entregarlo todo cada día. Alan, por acá, acá. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Un saludo para todos. ¿En qué momento futbolístico llegas del otro día? Te veíamos por el torneo local, incluso por conference, hacer un gran partido y marcar. Es decir, en el momento futbolístico, ¿qué podemos esperar de ti para esta doble fecha? Me siento muy bien, al 100%, me siento con confianza. Yo creo que eso es lo que te va dando cada entrenamiento, cada partido. Y bueno, estoy preparado para hacer las cosas de la mejor manera con mis compañeros. Buenas, buenas con todos. Sí, la preparación está de la mejor manera. Hoy ya el grupo se unió, nos preparamos ya para el partido que viene, sabemos que es difícil. Pero bueno, venimos para plantear nuestro esquema de juego y nada, puedes sacar el resultado adelante, ¿no? John, ¿cómo estás? ¿En qué posición te sientes más cómodo? Porque teníamos que jugar sobre la derecha en la fecha pasada, también como centro delantero, e inclusive en ciertos momentos te ha tocado jugar sobre la izquierda. Vienes haciendo procesos formativos también en selección. En todas las etapas, ¿en dónde te has sentido más cómodo? No, siempre digo, uno tiene que estar de posición, en cualquier posición de la parte del frente. Creo que me siento igual jugando delantero, jugando por izquierda o por derecha. Creo que siempre tengo que a mí mejor, ¿no? Vamos a recontarle la corte. John, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, qué hablar de su trabajo, sobre todo en consideración que ya tuvo un primer llamado en el anterior combo eliminatorio. Ahora, ¿cuánto puede cambiar el hecho de usted y conocerse mejor con sus compañeros y adaptarse también de mejor manera a la edad del juego y de lo que le pide el director técnico? Sí, primeramente estoy feliz por regresar otra vez a otra convocatoria, nada, demostrar siempre el día a día con mis compañeros. Ya me siento con confianza, creo que hay un buen equipo, un buen plantel y eso es lo que me ha brindado para desarrollar dentro del campo, ¿no? Vamos a ir con Evelyn y luego Gaby, por favor. ¿Qué tal, John? Buenas tardes. El saludo cordial para todos los colegas. Estamos en medio para Caché 90.9. John, ¿cómo han podido trabajar estos días con el entrenador Sebastián Bécasez pensando en lo que será el partido el día jueves ante Paraguay? Un rival que también busca esos puntos para seguir avanzando en la tabla de posiciones. Gracias. Bueno, como dije, hoy fue el primer entrenamiento con el grupo entero. Creo que venimos trabajando de la mejor manera para poder conseguir esos tres puntos, que es lo que cada uno quiere de nosotros. Y nada, puede sacar el resultado adelante, ¿no? Gabilandeta para Área Deportiva. John, bueno, primero que nos comente cómo se sintió justamente con su debut. ¿Cuáles fueron las palabras de Bécasez previa que ingrese al terreno de juego? Y después, ¿cuál fue el diálogo también de su desenvolvimiento en la cancha? Sí, primero el profe me dijo que me sienta tranquilo, que haga lo que vengo haciendo en el club. Y nada, estaba con la confianza de mis compañeros. Creo que eso me ayudó a estar más tranquilo dentro del campo. Y nada, y poder mostrar el tiempo que estuve, poder hacerlo de la mejor manera, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos los presentes. Nada, la verdad, primero muy contento de poder representar a mi país, de poder estar aquí. Y respecto a tu pregunta, sí, es algo que me cambió mucho, ¿no? Me está dando mucha más confianza a la hora de soltarme más. La intensidad es muy distinta, pero trato de acomodarme lo más posible. Es una liga muy competitiva que me va a ayudar a crecer como persona futbolísticamente. Y la verdad, estoy en ello. Buenas tardes con todos. Edison Paucar de Radio Sonorama, La Gran Señal Nacional. Oscar, ¿qué es lo más difícil que vamos a tener al frente? ¿Qué crees que es lo más difícil que tiene Uruguay y Paraguay en esta doble jornada de eliminatorias? Nada, sabemos que esta liga es muy competitiva, no la es eliminatoria. Con respecto a Paraguay, sabemos que es una selección de un juguario muy bueno. Nada, pero el equipo está muy concentrado. Ya la vista puesta en Paraguay, sabemos que va a ser un partido muy complicado, en los que ellos claramente van a querer manejar los tiempos, pero el equipo está trabajando de la mejor manera. Para poder quedarnos con los tres puntos. ¿Qué tal, Oscar? El saludo cordial con todos los compañeros. También es importante cómo se viene sintiendo estos días. Ha podido ya trabajar a las órdenes del profesor. ¿Qué es lo que le pide? ¿Cómo viene siendo también este trabajo y este acoplamiento también con los jugadores y los convocados para esta nueva doble fecha? Gracias. Sí, trato de acoplarme a los compañeros. No soy de venir tan seguido aquí. Ahora trato de acomodarme a lo que quiere el entrenador. Es un entrenador muy intenso que quiere intensidad a la hora de perder el balón, todo. Y nada, la verdad es que la confianza que me está dando, he hablado con él y ha sido muy bueno para mí. Yo trato de día a día poder soltarme más con los compañeros. Sé que todos son clase mundial, pero trato de estar ahí, aprender de ellos con toda la humildad del mundo y trabajar fuerte cada día. Gracias. Buen día con todos. Oscar, ¿cómo te va? En el 2022 fuiste convocado por Jimmy Brand en algunos partidos amistosos y en esa época también Gustavo Alfaro estaba por acá en el país. ¿Tuviste en algún momento quizás algún acercamiento con el hoy entrenador de Paraguay, conociendo algunas virtudes, conversaron y cómo tomar esta próxima doble fecha y también hacerle la invitación a la gente que los acompaña el próximo jueves al Rodrigo Paz? No, o sea, por ahí el entrenador iba al complejo, pero no era algo que estuve en un acercamiento con él. Por ahí creo que hablaba bien de mí, que sigue entrenando fuerte, pero no tuve en sí una convocatoria con él. Y respecto a lo que me dice es linchada, pues que nos voy a acompañar, que el equipo está muy concentrado, va a dar todo, que no duden en un solo momento de ello y que nada, los esperamos el día jueves para poder sacar los tres puntos. Hola, Oscar, Pablo Campos de teleamazonas.com, por acá. Oscar, este es un grupo joven, pero hay gente como Galíndez, 37 años, de Nervalense igual. Yo te quería preguntar, ¿cómo es la convivencia en el día a día? ¿Hay espacios para conversar, para compartir con los compañeros? ¿O son los grupos de los jóvenes, con los grupos de los más experimentados? Cuéntanos un poco lo que no vemos, cómo es la convivencia en el día a día, en las jornadas. Y trato de, por allá, como te dije, aprender de ellos dentro y fuera de la cancha. Son unas grandes personas que ayudan a los más jóvenes y, como lo dices, no, el equipo es muy unido, estamos todos ahí. Trato de escuchar los consejos que me suelen dar. Soy en ese lado muy humilde a la hora de poder escuchar y, como te dije antes, la confianza que me están dando los compañeros, los más grandes, es muy fundamental para mí. Trato de aprender y de coger esos consejos por mi bien. Oscar Catius, Oscar Graterol para Gamavisión. ¿Qué crees que estás haciendo bien en tu juego? ¿Qué crees que fue lo que te dio la oportunidad de venir a unirte a esta selección para estos partidos importantes contra Paraguay y Uruguay? Gracias. Y con respecto a lo que estaba acostumbrado en Liga, pues ahora en el club que estoy actualmente he mejorado mucho lo que es mi tema de intensidad, de jugar más rápido, de tomar mejores decisiones. Yo creo que eso me ha ayudado mucho a la hora de estar acá. El entrenador me lo ha recalcado que he mejorado mucho en ese aspecto y, como te digo, no trato de conformarme con nada, trato de aprender más día a día y, nada, muy feliz por el nivel que estoy ahora en este momento. Gracias.